El IBEX ha cerrado plano la semana y ha sido incapaz de superar los 11.000 puntos. Este viernes el selectivo ha subido un 0,23% y se ha situado en los 10.905 puntos, aunque el verdadero protagonista, como no podría ser de otra manera, ha vuelto a ser Banco Popular. La entidad presidida por Emilio Saracho se ha desplomado de nuevo un 17,4%, por lo que se ha convertido en la empresa con menor valor del IBEX 35, tras caer un 38% en el acumulado semanal. El Gobierno ha transmitido tranquilidad ante el problema de Banco Popular, pero preocupa que vuelva a salir el fantasma de la debilidad del sector financiero español. En la parte baja de la tabla ha estado acompañado por ArcelorMittal, que se ha dejado casi un 4%, y por Técnicas Reunidas, que ha caído casi un 2%. En el otro lado, Grifols ha sido quien ha liderado los avances tras subir casi un 1,7%, seguido por Bankia y por Inditex. En el Pleno Macroeconómico, este viernes se ha publicado el dato de paro en España, que ha bajado en 111.900 personas en el mes de mayo. También se ha publicado el Informe de Empleo de Estados Unidos, en el que se ha informado de la creación de 138.000 puestos de trabajo, una cifra baja para la economía estadounidense, pero que no ha repercutido en Wall Street, ya que cotiza con subidas en máximos históricos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.